Música Muy buenas noches, bienvenidos a Twister Internacional 2017 Desde Uruguay para toda Latinoamérica Seguimos disfrutando como en cada programa de las instalaciones de fans El secreto es que se esconde detrás del cajero automático Y de aquí vamos a dar comienzo con los avances del día de hoy Que tenemos un programa que se viene con todo, mirá Estuvimos en el lanzamiento de temporada de invierno de Enjoy Punta del Este Crónicas de Rally con Rodrigo Ceballos Nadamos con delfines en Plaza del Carmen, México Oscar Valdés nos presenta los mejores clips de este último tiempo Como habrán visto los avances tenemos un super programón Y arrancamos desde Punta del Este Más especialmente nos vamos a disfrutar de Enjoy Punta del Este Porque estuvimos en lo que fue la fiesta de lanzamiento de temporada de invierno 2017 Que se realizó en Obonay con diversas personalidades del Río de la Plata Entre ellas estuvo visitando nuestro país Nicole Leumann y Gastón Sofret Que te mostramos en esta nota todo lo que pasó, mirá ¡Suscríbete al canal! Bueno estamos en Enjoy Conrad Disfrutando del lanzamiento de la temporada de invierno Creo que esto suma en conjunto con el municipio de Punta del Este Hemos hecho varias actuaciones en conjunto, varios eventos Por otro lado vienen los festejos También trabajando en conjunto con Enjoy De el aniversario de Punta del Este Donde el municipio tiene sus sorpresas Tiene sus alegrías para la gente local Y para la gente que esté en vacaciones en turismo Nicole Leumann, una diosa en Punta del Este en lanzamiento de temporada 2017 ¿Cómo estás pasando en este invierno frío? Ay no, pero hasta con una tarde divina Estuvimos caminando por la playa, un placer Todo el año me gusta Punta del Este La verdad me renueva la energía, me cambia Entonces cuando necesito así una escapadita para renovar energías me vengo Hey bros, ¿cómo andan? Él es Fabriz Él es Yao Y hoy estamos con... Javi Exacto, bueno, ¿qué sos? ¿qué hacemos? Estamos acá de nuevo en la inauguración del invierno, ¿no? Muy lindo Los youtubers salen de joda también ¿Es un youtuber? Bueno, un youtuber es aquella persona que sube videos a YouTube Que es una plataforma virtual Y bueno, tiene muchos seguidores, muchas visitas Nosotros empezamos con esto de YouTube hace 3 años Y bueno, este año ganamos un premio Iris acá en Uruguay Increíble, nunca nos esperábamos esto Bueno, bienvenidos Estamos en lo que es la apertura de lanzamiento de la temporada de invierno de Enjoy Punta del Este Bueno, acabamos de presentar las actividades que vamos a tener en los diferentes shows Ciclos gastronómicos, fiestas acá en Ovo Por supuesto, los meses temáticos Mes del vino y chocolate ahora en junio Que es lo que estamos realizando durante todo este mes Bueno, un montón de personalidades que acercaron De Argentina, de Uruguay, de Brasil Estuvieron jugando Participando de las actividades lúdicas del torneo de póker Así que bueno, muy contentos Y ya dimos el lanzamiento oficial de lo que va a ser la temporada de invierno Así que muchas gracias por estar acompañándonos Estamos con Gastón y Agus en este lanzamiento de temporada 2007 del Hotel Enjoy Punta del Este ¿Cómo están viviendo esta noche espectacular? Muy bien, muy bien Muy contentos de estar acá Agradecidos porque la verdad que está buenísimo todo La estamos pasando muy bien Just as long as you keep with me I can't be in all my place Just sit with the best Seguimos con mucho más Twitter internacional desde Uruguay para toda Latinoamérica Disfrutando de las instalaciones de Franks El secreto que se esconde detrás del cajero automático Desde aquí volvemos nuevamente al Hotel Enjoy Punta del Este Para seguir disfrutando de lo que fue la fiesta de lanzamiento de temporada de invierno 2017 De este gran hotel que por supuesto reunió a diversas personalidades del Río de la Plata Mira Marcelo Tinelli te quiere tentar para que vuelvas a ir bailando ¿Qué nos podés adelantar? ¿Tenés algo pensado? ¿Un sí? No, por ahora no Por ahora no estoy resolviendo mi vida personal y después veré con qué sigo Acompañando del lanzamiento de la temporada de invierno del Conrad Un ícono de Punta del Este sin duda Diosa, debutaste en el bailando Bueno, los dos debutaron en el bailando Una noche bastante linda para el que lo vio de casa Pero parece que Pampita no estuvo muy de acuerdo ¿Ustedes cómo lo vivieron? Nosotros la verdad es que lo disfrutamos un montón Pero bueno, no esperábamos que nos dijeran eso Realmente esperábamos que, obvio, que nos corrigieran Porque ninguno de los dos somos bailarines Pero tampoco tanta crueldad Un montón No lo considero un baile, señores El voto de Pampita Mucho esfuerzo, muchas horas de ensayo Mucho, mucho Sí, ensayaste un mes y medio y te dicen que no es un baile Y lógicamente es raro Duele, no pasa nada, es un juego ¿Es verdad que pusiste como condición para ingresar al bailando Que estuviera tu novia en esta oportunidad? Sí, sí, sí Como ella el año pasado estaba bailarina de Showmatch Yo dije, bueno, me parece que está bueno hacerlo juntos Un rato mira un bote Tengo que bailar contigo hoy Viví la magia de Santiago y Pucón con Willow Willow Incluye pasaje aéreo a Santiago Noches de alojamiento en Santiago con desayuno Dos noches en Pucón con desayuno Tres noches en Willow Willow con pensión completa Una noche en Santiago con desayuno Traslados El precio en base doble desde 12 cuotas de 200 dólares Tres noches en Pucón con desayuno La noche en�� Continúa También me dá la edad deULL